Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esta parte, el grimental. ¿Qué es el grimental? ¿A cuántos no les ha pasado que cuando vino esto de lo gay, de lo gay de género, sus propios grupos católicos, tu propia promoción católica, te decía que de eso no se habla porque incomoda a las personas? Bueno, se supone que todos deben estar en la una, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? ¿No? Cuando venía tal problema político, tú dabas tu opinión y alguien te decía que no opines de eso, ¿no? Que puedes incomodar a la mayoría que ya está logotomizada en modo tal, ¿no? En modo verde, ¿no? Tú hablas en tema azul, pero todos están en modo verde, no puedes hablar en tema azul. No puedes decir la otra versión. Y para colmo, si tu otra versión está recontraprobadaza, recontraprobadaza, menos lo puedes hablar. ¿No? Ah, sí. O sea, no. O sea, eres un criminal mental. Porque como ya la prensa les dijo a todos cómo debían de pensar, todos los inteligentes le creyeron a la prensa. Tu influencer te dice, ¿cómo debes de pensar? Le crees a tu influencer. ¡Ja, ja, ja! ¿No? Ah, sí, le crees al influencer, le crees todo lo que dice. Sí. ¿No? Ja, ja. Ah, sí. No, lo que no saben es que ese influencer alguien le paga para que diga tal guionado. Eso es lo que pasa. Muchas veces hasta un científico hace de influencer. Hace más de influencer que de científico. Solamente usa su titulito para tratar de influenciar en los demás falsamente. Con un guionado. Que muchas veces no tiene nada que ver con lo que en verdad él piensa. Aquí en Radio Política hemos colocado un video en la página de Facebook que explica el coronel Baños. El coronel Baños habla de cuando estaban los platós, los temas de la cuarentena, de la falsa plaga. Estaba ahí cómo él conversaba con los... En la sala de espera de estos platós televisivos. Él estaba en la sala de espera. Ahí esperando su turno. Y conversaba con la gente. Con los científicos, los epidemiólogos, todos ellos. Y le sorprendía que ninguno de ellos decía lo que en verdad pensaba y hablaba con él en el plató, en las cámaras, cuando estaba al aire. Cuando estaba al aire decía todo lo contrario a lo que le decían a él. Entra acá, acá. Yo lo he publicado mismo. Esa parte lo he publicado aquí en la página Facebook de Radio Política. Me fue difícil encontrarlo porque no había... No estaba el video para grabar. Tuve que hacer peripezas para encontrar ese video. Para aislar el video. Para poderlo bajar acá. Porque no se podía bajar en ningún sitio. Lo podías escuchar, pero no lo podías bajar. O sea, era como solamente se dice aquí y todo el mundo se va a olvidar después. Lo publicamos en Radio Política. Ese es el criminal mental. Ese criminal mental es el que al coronel en la sala de espera, así, en un relativo privado le decía lo que pensaba, pero cuando tenía que ponerse frente al público en las cámaras decía todo lo contrario. O sea, les mentía. Ese sí lo vamos a influencer. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, para evitar incurrir en crimen mental, mentía frente a las cámaras. Pero decía, yo soy doctor, yo soy médico, yo soy primólogo, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Y te decía cosas que no eran tan reales. Eso es lo que pasa. ¿Ya? En mi profesión. En mi profesión. Vas a encontrar revistas súper especializadas de acá, ¿eh? Porque en otros sitios no les publican, ¿eh? Acá les publican. En otros sitios los rebotan. Te pasó la voz. ¿No? De acá hay gente que habla de la banca, de los seguros, que los seguros tienen que ser así, que esto no se aplica para los seguros. Tú revisas y sí se aplica para los seguros. Lo que no te dice ese colega es que él trabaja para un estudio que ve casos de aseguradoras a favor de los aseguradores. Y se le olvida explicar eso antes de decirte todo esto no aplica. ¿Ya? Cosa que en verdad sí aplica. Solo que a su cliente no le conviene que aplique. Es otra cosa distinta. Pero no es capaz de decirlo directamente. No es capaz de decir, ¿sabes qué? A mi cliente no le conviene que aplica, así que voy a decir que no se aplica. No. Él habla como si fuera imparcial. ¿No? Así. En ese podio de imparcialidad. Así habla. Pero en verdad, debió decir otra cosa para que sea más claro con lo que yo decía. Bueno, ese doble cara, ¿no? El criminal, ¿no? El criminal es el que tiene los... Tiene los... Disculpen la palabra. Los cojones bien puestos para decir en verdad lo que piensa. Y para colmo, lo que piensa es lo real. Porque se nota en la cara. Se nota, se nota. Está en la cara de todos. Se hace la vista de todos. Y él explica lo que ve a la vista de todos cuando todos disimulan lo que están viendo. Este es el criminal. El que no disimula. El que no vive en complicidad tapando las cosas. Eso es un criminal. Y eso es escaso. Porque la mayoría vive de confabularse, de ser cómplices entre sí. De disimularse entre sí todas sus cosas. Te disimulo hoy, tú me disimulas mañana. Así. Esa es la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad, pues, estás a las patas. Por favor, que venga este... Bueno, bueno. Vamos a hablar entonces del criminal. Acá hay un artículo muy bueno y lo vamos a leer. De Alfonso Pasos Fernández. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Este es uno de los mensajes de la quinta columna. Bueno, como vimos en el episodio anterior, la misión fundamental de la instauración de la neolengua es imposibilitar otras formas de pensamiento que sean divergentes con los que proclama el gran hermano y sus habláteres. ¿Sí? ¿Has escuchado la palabra de Cristofilio? No, ¿verdad? ¿Nadie la ha escuchado? ¿Quién la ha escuchado? ¿Ah? ¿No la han escuchado? Ya, pues, eso es lo que más abunda. Por eso es lo que menos se habla. Lo que más abunda es de lo que menos se habla. Entonces, tú ni cuenta te das que subsiste. Ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque no está en tu vocabulario. Evitan que tú menciones las palabras certeras para describir lo que vive en tu realidad. Lo que sucede en tu realidad. Hay palabras certeras para describir eso. Esas palabras evitan. Esa es la neolengua. No obstante, siempre hay personajes subversivos que pensamos por nuestra cuenta. Y eso nos lleva a realizar acciones totalmente contrarias a lo que dice hace el rebaño. Doble pensar lo llama Orwell en su novela 1984. Vamos a ver qué dice. Saber y no saber. Hallarse consciente de lo que realmente es verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. O sea, para disimular. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Empliar la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido sea el guardián de la democracia. Decirte que un muchacho va a convertirse en muchacha solamente porque lo hormonizan. Cuando en verdad eso es lesión química. Están lesionándolo químicamente y están químicamente zancochando el cuerpo por dentro. Eso es lo que está pasando. Están degradándolo. Mientras le hacen creer en felicidad. Mientras se dicen que son los defensores de los nuevos derechos. Eso porque es su moral. Es su moral. Pero hacen algo tan inmoral como lesionar a una persona y meterle en su cabeza que eso está bien y así engañarle. Eso es inmoral. Pero se dicen defensores de nuevos derechos. Y así se crean un hádito moral orbitándolos. Y todos se quedan callados. Todos se mean. Nadie quiere decir la verdad. todos tratan de disimular hasta el más conservador disimula con palabras inspiradas en su dedo meñique. No dice las cosas tal como son. ¿Me has escuchado? ¿Han escuchado a los conservadores hablar de esto? Con ese tema de los cambios de las hormonizaciones. ¿Han escuchado o no? Que digan la palabra lesión química. ¿Han dicho lesión química? Lo han explicado así delante de todos. Es decir un química han dicho. No han dicho ¿no? Ninguno de ellos ha dicho esa palabra ¿no? Alguno de esos antipinchazos que que diga que está en contra de eso porque ha leído los informes del fabricante tal como lo mostramos aquí en Radio Política aquí le explicamos los informes del fabricante aquí en Radio Política entra a nuestro canal entra Odisee entra a Bichu entra a Facebook ahí está nuestra explicación de los informes del fabricante lo colocamos aquí en la pantalla pero los que salen en televisión hablar en contra de de esa de la medicación obligatoria dice que obligatoria la medicación bajo amenaza porque la ley dice que no es obligatorio pero te amenazan con que no puedes trabajar ni nada de eso ¿no? ni puedes comprar en un supermercado ninguno menciona los informes del fabricante sino que mencionan la Biblia la palabra que la objeción de conciencia pero ninguno quiere mencionar lo certero ¿no? ninguno ninguno habla así ¿por qué? porque son hasta esos conservadores que son parte de esta de esta del sistema son 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 guionados por el sistema todo es falso señores todo es falso ¿no? acá en Real Biopolítica si hemos colocado dos informes y te he explicado uno a uno ¿no? hemos analizado aquí eso ¿no? y si después de escuchar eso y de ver esos informes y ver nuestros análisis de ese informe sigues en la misma ya pues yo acá no estoy para convencer a nadie la gente ya ya sabe ya otra cosa es que disimule que no sepa ¿ya? otra cosa es que disimule la gente ya sabe ya se dio cuenta otra cosa es que disimule siga en la misma bueno seguimos olvidar cuanto fuera necesario olvidar ahí está disimular y no obstante recurrir a ello volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesita y luego olvidarlo de nuevo y sobre todo aplicar el mismo procedimiento el mismo proceso al procedimiento mismo primero votas por una plancha comunista se va el presidente golpista lo vacan lo meten preso y la que le sigue esa plancha comunista la desconoces como la que has votado la verdad votaste por por toda esa plancha de comunistas pero uno le releva al otro y dices que ya no votaste por ellos votaste por reglas de juego las reglas son esas ¿te gusta o no? ¿me gusta a mí o no? o sea que no me gusta pero está ahí ¿no? así olvidaron que votaron por tal persona olvidaron que esa persona estaba dentro de su plancha olvidaron que la línea de sucesión es esta la típica ¿no? esta era la más refinada sutileza del sistema inducir conscientemente la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosucestión ojo mira inducir a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosucestión o sea mentir deliberadamente así mentir deliberadamente y olvidarse de que se ha mentido deliberadamente hacerse el sueco como se dice ¿le suena de algo? pues sí así es como se asemeja se maneja a la masa a la plebe al pueblo llano ¿cierto? así se le maneja como digo siempre que damos unos pocos alrededor del 5% de la población no más que pensamos por nosotros mismos que dudamos de las máximas del gran hermano que examinamos los mensajes y eslóganes que nos talaran el cerebro durante el adotrinamiento al que nos someten a diario es el peor crimen que se puede cometer tanto en el país que describe Orwell en 1984 como en España como en España en el año 2024 el crimen mental el crimen mental el crimen esencial que contiene en sí a todos los demás crímenes el crimen mental el crimen de la mente no implica la muerte el crimen mental es la muerte misma en la novela de 1984 cometer un crimen mental y ser descubierto por la policía del pensamiento implicaba la vaporización del traidor a la patria y al partido esto es la muerte misma más el borrado de todo rastro de existencia de semejante criminal hoy en día no te matan físicamente ni te borran de los registros algo prácticamente imposible salvo que te llames la vegoña si no se te gómez si no si no que te matan socialmente hay un escándalo ahí en España por eso inmediatamente que se confirma la comisión de un crimen mental algo que la policía del pensamiento descubre porque han detectado tu cara crímen se te mete en el saco de enemigos de la democracia se te tacha de fascista de conservador de ultraderechista de enemigo de la democracia y se te fija una línea roja o como dicen ahora un cordón sanitario como si fueras un leproso para aislarte del resto de la sociedad de la masa del rebaño de los borregos no vaya a ser que arrastres contigo alguno otro espécimen que empiece a pensar por su cuenta acá está principios de propaganda de Joseph Goebbels es el principio de la vulgarización ojo escucha esto se llama principio de la vulgarización toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida cuanto más grande sea la masa convencer más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa además tienen gran facilidad para olvidar sí porque los que hoy día te favorecieron a tal mañana son contrarios a ese tal se olvidaron se olvidaron se olvidaron cuando los confinaron y el presidente aquí que los confinaba en sus casas se iban en el avión a viajar a otro sitio a a Moquegua de Lima se iba a Moquegua que son cuantos son 1500 kilómetros en avión a comerse un banquete cuando aquí la mayoría no tiene refri tiene que vivir del día y tiene que estar confinado todavía y la gente aplaudía que haga que haga eso y que muestre todavía que está comiendo rico cuando todo el mundo estaba que se moría de hambre y que la veía negras porque no podía ir a trabajar sobre todo la gente informal y los negocios estaban cerrando pero él sí mostraba su sanguchón el residente que ordenaba que todos se confinen mostraba su sanguchón su banquetazo y todo el mundo aplaudía eso decía que se lo merecía y después se pinchó primero a escondidas delante de todos a espaldas de todos perdón y la gente seguía lavándolo ahora esos que han aplaudido se han olvidado de lo que han hecho se han olvidado se han olvidado ¿ya? por eso nunca se toma en serio a la masa sucia porque hoy día piensa una cosa y mañana piensa todo lo contrario nunca se le toma en serio sobre todo sus opiniones porque siempre piensan tienen una opinión distinta hoy que mañana ¿no? piensan según lo que dicen sus influencers sus tabloides sus reporteros sus reporteros favoritos sus tiktokers favoritos según eso piensan según sus sus amiguitos ¿no? que son más sus amiguitos influencers según eso piensan deciden no pensar sino que otros piensen por ellos si van a pensar otros por ellos ¿por qué los vas a escuchar? si no vas a escuchar ningún pensamiento genuino a menos que sea un pensamiento genuino escúchalo si no es eso si no es otro más del montón ¿qué vas a escuchar? no se toman cuenta ¿ah? ¿ah sí? entonces acá lo ves ¿no? tiene que adaptarse al nivel al menos inteligente de los individuos al que va dirigido eso se puede hacer se puede bloquear esta propaganda de vulgarización es el principio de propaganda también adaptando un nivel pero el problema es que los que quieren bloquearlo no saben usar las palabras correctas cuando tienen la oportunidad cuando están frente a la pantalla de hacerlo ¿por qué? porque la mayoría de ellos son disidencia controlada casi todos son disidencia controlada así funciona el mundo así que suscríbete y comparte hazlo viral no te olvides esto es Real Biopolítica y la verdad está a la vista saludos